que está más entregado a su familia, que está más abierto a hablar con las demás personas y los vemos que va en buenos pasos. Otro estelar, fueron muchos que tuvieron y se dieron cita allí, pero el que se robó las cámaras y la atención de la prensa nacional e internacional fue David Ortiz a la llegada al Estadio Quisqueya. Vamos a escuchar la declaración de David Ortiz y luego vamos a analizar porque tengo un punto que hablar sobre esto. Escuchemos. Gracias a todos esos muchachos que están ahí, gracias a ellos porque durante mi proceso me apoyaron y estuvieron ahí activos conmigo todo el tiempo. Saben que somos una familia y los quiero mucho, ya ustedes saben. Y por último, esta actividad, ustedes saben que yo soy un fiel seguidor de apoyar a los niños a desarrollarse, ayudarlos a desarrollarse y estas actividades tienen que ser más continuas porque la niñez dominicana necesita avanzar. Es el futuro de nosotros y yo entiendo que Dios nos usa como instrumento para poder ayudar a el prójimo, a esos niños que lo necesitan. Aquí ando con los niños de mi fundación, una gran parte de ellos, niños que le hemos creado su corazón ya, que tienen una vida normal y eso es algo que me llena a mí de mucho regocio y mucho orgullo. Que viva papá Dios y que viva la República Dominicana. Tenemos un David Ortiz contento, pero hay varias preguntas que lamentablemente yo no estaba ahí, pero se lo hubiese preguntado. Claro, David, por el respeto y el cariño, pero nosotros como comunicadores tenemos que hacer la pregunta que la gente en el fondo quiere saber. Una de ellas, regresa David Ortiz a la República Dominicana porque cese el abusador, ya está detenido, ya está preso, detenido, todavía no está preso. O sea, en buen sentido no lo han condenado, está todavía en el proceso, pero está detenido, está privado de su libertad. Pero, ¿será David Ortiz el eslabón y la pieza clave de que esta caja de Pandora, con el tema de cese el abusador, se haya destapado y termina con su captura? Porque, recuerden, ahí menciona David Ortiz, y es verdad, yo puedo dar fe y testimonio, David Ortiz es un hombre que le gusta ayudar a las causas nobles y más cuando se trata de niños. Recordemos que él tiene una fundación, la Fundación David Ortiz, que hace actividades durante todo el año para ayudar a muchos niños necesitados y niños con que hay que hacer algún tipo de cirugía. Ahora bien, a él lo invitaron para Quierenme Como Soy y mandó un video. ¿Por qué no vino para Quierenme Como Soy? Ahora, después que cese el abusador, lo detienen en Colombia, David Ortiz aparece aquí. David Ortiz ha sido invitado a muchísimas actividades, luego que le dieran de alta y luego de que él, por ejemplo, estuve no compartiendo con él, no pudimos hacer la entrevista, pero sí estuvimos dandole seguimiento cuando él, en la Serie Mundial en Washington, estuvo trabajando normalmente. O sea, que a nivel de salud, David Ortiz está totalmente recuperado. Entonces, ¿por qué vino después que apresaran a cese el abusador? Como que eso no le trae, es lo que yo entiendo, no sé si él ha venido y no se ha dado a conocer, pero públicamente se dio a conocer ayer la visita, la primera visita a República Dominicana de David Ortiz luego de su atentado contra su vida. Entonces, David Ortiz dejó muchas cosas, muchas preguntas sin responder, que tanto la prensa norteamericana como la prensa dominicana se han callado y no la han hecho, no sé por qué. Una de ellas es ese asunto con David Ortiz que quedó en el aire, quedó en el aire porque él supuestamente trajo un investigador privado donde las investigaciones arrojaron los mismos resultados que hicieron las autoridades dominicanas, que era un atentado que iba dirigido a otra persona, que no fue a David Ortiz, que todo fue una casualidad, que él estaba en la hora, en el lugar y en el momento que no era. Entonces, es lamentable porque al país, al mundo se le debe de dar una respuesta más creíble, más creíble. Pero bien, lo importante es que nuestro David está de regreso en República Dominicana, esto es bueno en todos los sentidos de la palabra, bueno primero para el deporte, bueno para el mismo país, República Dominicana, porque el turismo se siente más confiado, porque recuerden que esto de David Ortiz afectó directamente al turismo, donde mucha gente decía, bueno, con esa delincuencia, con esa inseguridad, no se puede ir a la República Dominicana, sin embargo, ahora viendo a un David que regresa, que confía en su país, eso es muy importante para nosotros, los dominicanos y las dominicanas. Pero bien, vamos a dejarlo ahí. Los deportes, lo vamos a dejar hasta ahí por asuntos de tiempo, señor director, y vamos a un corte comercial.